Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Al final me di cuenta que no tenía que convencer a nadie, que simplemente tenía que sacar valor y confianza en mí para poder cumplir mis sueños. Así es, Catalina, de hecho nos informan del control de estudio del Notitur Telemedellín que se está presentando un grave colapso en la movilidad en esta zona.